¡Esas palmas arriba! ¡Es central del Universo! ¡Mira qué bonito! 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 Una canta oculta que es pensar en ti con tus ojitos me he puesto a dormir y conmigo y te reviento yo te dejo varios versos que son solo para ti aquí justo y tanto en el corazón la niña niña me flecha a teizó en principios de los cuantos Me vigila tu secreto, no te digo a que atraveso Y es que es tan guay Mirando sonrisita en el espejo de la distancia Pero mi amiga que me sigue Hay que poderte enamorar Que si me siento un mirado, pinto a corazones Que si me pides un beso, se alegra No va a correr y la gente ya me dice Tengo dos de amores Que si me siento un mirado, pinto a corazones Que si me pides un beso, se alegra No va a correr y la gente ya me dice Tengo dos de amores Que si me pides un beso, se alegra